Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aquí, aquí estamos, Roberto, como tú sabes, bien sabes, involucrado en muchas cosas y de la cual tú eres parte importante en una de ellas, que creo que es el tema que tú quieres tratar hoy. Bueno, acá teníamos pendiente esta conversación de verdad hace mucho tiempo, incluso antes de este tema que vamos a hablar, que sí, vamos a adelantar, vamos a hablar del caso BOD, pero yo creo que no podemos entrar al caso BOD sin dar, digamos, un vuelo general de lo que es la banca en Venezuela, las crisis bancarias, para después aterrizar al caso. Entonces ya tendríamos, digamos, unas ideas mucho más elaboradas. Sí, sí, en eso es cierto lo que tú hablas aquí, ver cómo ha sido la evolución de la banca en Venezuela en los últimos 60 años, bastaría para entender todo lo que nos está pasando. Bueno, cuando hablamos de crisis bancarias en Venezuela, es imposible dejar a un lado el caso Banco Latino. Más allá, digamos, de lo que vamos a hablar después específicos, vamos a dar un paseíto por lo que fue el Banco Latino para que lo entendamos un poco. Bueno, el Banco Latino, fíjate, fue la punta del iceberg en una crisis sistémica que hubo en el país muy fuerte en 1994, profundizó a finales ya del 95 se estaban contando los vidrios que quedaron en el suelo y eso tuvo de alguna manera una repercusión significativa. Esa crisis le costó al Estado 6.500 millones de dólares, que suena así fácil decirlo, y muchas repercusiones, requecebramiento en lo que fue la estructura social. Todas las connotaciones posteriores que fueron y han sido muy duras en todo el tiempo en Venezuela. Y siguen siendo, porque mucha gente pensará que si a pesar de que pasó bastante tiempo, del 94 a hoy, todavía hay temas por allí escabrosos del Banco Latino todavía. Por supuesto, todavía tenemos rezagos en liquidaciones del grupo de bancos que cayeron en esa crisis del latino, que fue, si mal no recuerdo, un 14 de enero de 1994, y que seis meses después se llevó por los cuernos, como dicen, a ocho, nueve bancos más y posteriormente cuatro más. Bueno, y es que la historia de las crisis bancarias en Venezuela no son nuevas y tampoco son del 94. Yo era muy joven cuando recuerdo el tema del Banco de los Trabajadores de Venezuela, porque además la oficina familiar quedaba al lado. Entonces uno siempre veía el BTB, el BTB, y un ejercicio que además es muy bonito. Tienes mucha razón al punto que siendo yo presidente de Fogada, en el año 2000 me tocó suscribir la liquidación de eso que venía acumulándose por años. ¿Cuántos años fue? ¿No te acuerdas la fecha exacta de la liquidación? Intervención en el año 2000 con seguridad, pero la intervención tiene que haber sido posterior al 94. No, la del Banco de los Trabajadores. No, anterior. Anterior, anterior. Bueno, y saca la cuenta y tú tienes unos 25 años con facilidad. Nuevamente, un edificio grandote, el del Banco Latino, fue de verdad un monstruo edificio. La época de las grandes inversiones inmobiliarias, iba la época de las locuras, las faltas de controles de una superintendencia que tenía unos recursos humanos y una tecnología y unas incapacidades muy, muy fuertes para supervisar a un sistema bancario que estaba cogiendo día a día cada más fuerza y vigor. Interesante que mencionas también las inversiones inmobiliarias y también los entes, rectores, reguladores, sin entrar en profundidades, porque la intención de que aquí hablemos es de la manera más llana, porque si hablamos términos eminentemente jurídicos, eso nos va a perder la, digamos, la atención o económicos. Vamos a hablar breve para poder después entender cuáles son las misiones de estos órganos, estos reguladores, estos supervisores. Por ejemplo, aquí tenemos FOGAE, que es FOGAE, que es SUDEBAN, que es el Banco Central, para tener, digamos, una idea general para después de lo que vamos a hablar del caso específico. Bueno, fíjate, yo creo que el primero que tenemos que ver es que, o dejar claro, que existe un organismo dependiente del Poder Central, que es el Ministerio de Finanza, hoy en día, antes fue de Hacienda, que tiene la política fiscal y hay otro ente con la, con una ley especial y que, en teoría, tiene que ser independiente necesariamente, como el Banco Central de Venezuela. Uno rige la política fiscal y la otra la política monetaria. Eso te da, de alguna forma, un equilibrio en el devenir económico del país, de que se trate. Aguas abajo de ambos organismos, tenemos por un lado la superintendencia de bancos, que como bien lo dice su propia denominación, pues vigila, supervisa, controla, y está pendiente el día a día, mediante normativas especiales, mediante resoluciones, ordenanzas circulares, en fin, está sobre el comportar diario de cada una de las entidades que regulan. Hoy en día se ha extendido, inclusive a entidades que son los auxiliares del sistema financiero, por ejemplo, las operadoras bancarias, y luego, mucha gente conoce a Credicar, o conoce a Transred, que son las grandes, o Platco, que trabaja ya exclusivamente para bancos. Mencionas esta operadora, y no puse aquí la lámina, pero también está la asociación bancaria, que la asociación bancaria no es un órgano, digamos, del poder público, sino que es la, explícanos un poquito. La asociación bancaria, como conoce, es una asociación de los representantes de cada uno de los bancos que constituyen el sistema. Pero no es una autoridad, pero no es una autoridad. No, no, es donde, pues, sencillamente, tiene una buena función, digámoslo, ellos publican constantemente sus balances de cada una de las entidades, de que es obligación, también, vía ley de banco, decreto ley de banco, pero adicionalmente hacen observaciones, hacen propuestas, revisan normas, son consultados. Yo creo que es un compendio, una reunión bien importante, bien interesante intercambiado. ¿Por qué hago referencia, y a que desarrolláramos, por lo menos, lo básico de lo que es la asociación bancaria? Porque hay gente que piensa que un cargo en una incide en otra, que es un poder público. O sea, hay gente que te dice, bueno, esta persona está en la directiva de la asociación bancaria, y lo confunden con lo que es la asociación bancaria. Son dos cosas totalmente distintas, hay que quedar claro con eso. Esto está muy claro, obviamente, una es una institución pública, que tiene dentro del contexto lo que es el Estado, lo que es la necesidad de la utilidad pública, el servicio público, etcétera. Y la otra es un reagrupamiento de los intereses particulares, que están vertidos en una asociación de, en este caso, de bancos, de representantes de las instituciones. Mira, aquí tenemos la imagen de Fogade, eso es en la esquina del centro de Caracas, donde está San Jacinto. En San Jacinto. Resulta que Fogade es un seguro. O sea, para entender, básicamente un seguro de depósito. De depósito, ¿no? Del público. Por eso es que cuando hay una crisis, el, digamos, el asegurador, que es Fogade, que recibe unos aportes de todos los depósitos de la actividad, con eso está, digamos, para hacer el colchón y hacerle frente a esas crisis. Es así. Es así. Que vienen afectados son los usuarios del sistema, son ahorristas, son depositantes. Y quiero que nos expliques un poquito esa relación entre Fogade, seguro y el usuario. ¿Por qué? Porque quiero también que hablemos un poco sobre, que es muy importante, la función de la sociedad civil organizada, en este caso, a través de ANAUCO, como protección de, digamos, de esos derechos legítimos de los usuarios del sistema bancario. Fíjate, me preguntas cómo están integrados desde, digamos, posterior a 1995, si mal no recuerdo, se hizo una primera mesa donde participaban todos estos organismos, que se llamó la Junta de Emergencia Financiera. Como bien el nombre lo dice, fue creada una Junta de Emergencia de una crisis que recién estaba por sanearse las heridas que había causado y que estaban en carne viva todavía. Ahí se sentaba el ministro de Finanzas, se sentaba el presidente del Banco Central de Venezuela, el superintendente de banco y el presidente del Fondo de Garantía de los Depósitos de Fogade. Esto, dos años, no exactamente en 1999, se es sustituida por el fondo, por la Junta de Regulación Financiera. Un escalamiento, ya hay que quitar la palabra emergencia, bajar ya a buscar la normalidad del sistema y tenía unas funciones que no están tanto de responder a una emergencia, sino un reactivar de un sistema financiero. Todo esto era en aras, obviamente, de volver a una normalidad de lo que era el flujo y reflujo de depósitos y créditos que tenía que dar el sistema en una sociedad muy afectada por lo que acababa de pasar. Y entonces la sociedad está afectada y busca la manera de hacerse frente a estos organismos o a estos bancos. Y es donde llega la asociación de usuarios. Ahí vamos, porque es que ese reagrupamiento tenía que ver con los intereses privados en una banca privada y los intereses públicos en una banca pública, pero siempre tenían al margen lo que era el ciudadano. El ciudadano no se había organizado como tal para dar enfrentamiento a situaciones que viene el caso a nombrar, que eso fue en 2002, más o menos, que fue la figura de lo que se llamó en lenguaje común como los créditos mexicanos, que eran los créditos indexados. Ahí nos organizamos, ahí participé yo en forma efectiva con Roberto León Parili. Fuimos en tanto que un juicio llevado en la sala constitucional en defensa de los usuarios de las cuotas hipotecarias en un régimen que era de imposible sostener como estaba el sistema financiero en Venezuela. Eso dio, además, voy a advertir de que no vamos a tratar el tema porque aquí vamos a hablar muchísimo de otras cosas. Por supuesto. Pero esas son las famosas sentencias, no una sola, de Aso de Bipri Lara. Claro que nosotros participamos en tercería, pero haciendo valer el argumento que no tenía esa asociación. Ahí hay para hablar largo y tendido. Yo tengo mi posición, lo sabe, porque fui el que me tocó exponer verbalmente la tesis de un Estado democrático y social, de derecho y justicia, en el cual se valía mucho lo que era la protección al nivel jurídico y del interés colectivo y lo que interese difuso, que fue lo que hicimos ahora. Eso es un tema... ¡Wow! Podemos hablar largo y tendido. Podemos hablar largo. E incluso con personas que tengan, digamos, visiones distintas y antagónicas. Porque eso es interesante para podernos llenar más. Así es. Vamos a avanzar un poquito más, pero antes de llegar. Aquí tenemos otra vez el edificio del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Y tenemos esta torre icónica de Caracas, que de allí, digamos, pueden salir unas reflexiones muy, muy, muy importantes. Háblanos un poquito también de esto. Sí, fíjate, lo primero que me viene a la mente es que el Metropolitano, que era el banco propietario de esta torre, era uno de los baluartes también del sistema para la época, que ha caído el latino, se arrastra al Metropolitano, entre otros, se arrastra a otro muy grande, que era el Banco de Maracaibo, en Zulia. Recordarme otros, el Banco La Guaira, el Banco Valina, el Banco Ítalo Venezolano, el Banco Amazonas. Estoy tratando de hacerme memoria. Yo participé, como sabe, Roberto, en esta crisis. Y luego, estando yo en Fogade, se hizo el esfuerzo de hacer una negociación para que se concluyera el edificio, inclusive, para que se hiciera entrega a una cadena hotelera en Suiza, si no me recuerdo, mal no recuerdo, que había adquirido cuatro pisos para hacer un hotel. Bueno, yo recuerdo haber pasado por autopista, entonces tú veías como la canibalización del edificio empezaba con los vidrios, etcétera, y fue algo de verdad bárbaro ver a las condiciones a las cuales llegó. Eso ocurre después del 2003, 4, 5, que empieza una invasión descontrolada. No se pudo retener y lamentablemente éramos esa imagen de lo que es consecuencia de la mala gestión, supervisión y fundamentalmente comportamiento ilegal, ilegítimo, fraudulento. Y son edificios icónicos. En la Caracas, desde donde la veías, tenías una visión, desde una visual a ese edificio. Por supuesto, pero es que tenemos la misma conducta durante todos estos años. El quiebra un banco, los trabajadores pierden su puesto de trabajo, los depositantes pierden su dinero y a los directores y a los dueños poco les pasa. Uno de los casos emblemáticos de esa crisis fue el Banco Consolidado. ¿Cómo no? Y la torre del Banco Consolidado, también icónica, en Caracas, bellísima. Una bella arquitectura situada en el municipio de Chacado, en la Plaza de la Castellana, como todos sabemos. Entonces, vemos cómo Banco Consolidado hay en la quiebra, en la crisis, lo recupera el Estado, o sea, a través de Fogades, a través de los auxilios, y pasa luego a lo que es el Grupo Corbanca. Rapidito, ¿qué pasó después allí? La Guardia de la Arbana. Acuérdate que Consolidado es comprado por el Grupo Corbanca, que venía, si mal no recuerdo, inversión chilena. Ahí después hay un caso interesante a tocar, que fue el caso en Aruba, de una representación de Consolidado, que tiene que ver justamente con grupo financiero, la calificación de grupo financiero, pero es un punto muy técnico. Aquí lo que sucede es que, bueno, el grupo chileno, pues ve a la larga que lo que ellos están persiguiendo, que eran aquellos fondos de pensiones, en forma repetida, como el esquema chileno, iba a ser implementado en Venezuela, que no llegó a ser. Poco interés verían, ahí uno no puede profundizar, pero sí interesó venderlo a un reagrupamiento, pues se estaba tomando con los vidros rotos del Banco de Maracaibo en Zulia, que se había convertido en el Banco Occidental de Descuentos. Es allí donde el grupo Banco Occidental de Descuentos, mayoritariamente propiedad de Vargas, Víctor Vargas, pues logra la adquisición de VOD. Perdón, de Corbanca. De Corbanca y, por supuesto, y se convierte, por supuesto, en VOD. Ya que estamos, entonces, parados aquí, en la torre consolidado, luego VOD, vamos a hablar ya, sí, del famoso caso VOD, que, digamos, nos une, y tú y Roberto me invitan, dada mi área específica del derecho de estudiar las acciones colectivas, difusas, entre el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, háblanos de ese caso. ¿En qué consiste? Porque tú ves la noticia y entonces hablan unas cosas, vamos a tratar de, al, digamos, usuario llano del sistema, ¿qué es el caso? ¿En qué consiste? Es importante que toques esto porque también es una máxima expresión del esfuerzo que se hace en forma organizada del ciudadano, como bien tocaste, hablamos del caso de los créditos indexados. En aquel momento, al terminar ese juicio, Roberto León y mi persona, que había, Roberto me acompañó en la gestión en Fogades, decidimos hacer la defensa por la vía que ya comentamos, y al terminar ese juicio, pensamos en la creación de una asociación de usuarios. Ahí nace una asociación que se llama AUFIN, AUFIN, que era la asociación de usuarios del sistema financiero, en el cual nos regrupamos una serie de personas que tenían mucho que ver con tratar de marcar pauta en defensa del ciudadano y pero también en proponer normativas al Estado, etcétera, etcétera. De allí, Roberto León tomó una certa decisión, digo yo, para la visión que él tenía al momento y tiene ahora y crea una asociación aparte que es donde nace ANAUCO, estamos hablando más o menos en el 2005 aproximadamente. De ese momento es interesante porque hay un vuelco que tiene que ver con normativa constitucional como tú bien sabes el artículo 117 en concreto que te habla con precisión sobre el derecho al usuario del consumidor de obtener productos de bienes y servicios de calidad que no haya la oferta engañosa, etcétera, etcétera, pero no tenía como los mecanismos de drenar o de poder canalizar el reclamo ante el sector público o privado que permitiese al ciudadano haber resarcido la violación de sus derechos y los daños y prejuicios que hubieran podido pasar. Yo soy usuario del sistema financiero y puedo suscribir un contrato me choca la palabra aperturar una cuenta celebro un contrato de venta bancaria de ahorro de préstamo un certificado y puedo estar en el banco ABCD o en este caso del BOD ¿qué pasó? yo como usuario imagínate que estamos hablando a la señora que tiene sus ahorros ¿qué pasó aquí? bueno pues tú podías acercarte a cualquier agencia del BOD o en la sede principal del BOD en su agencia que ahí tenían y podías abrir la cuenta que tú querías pero te ofrecían productos de los diversos productos que ellos tenían que era la banca internacional y ofrecían abrir dar cuenta en certificaciones o en depósitos a plazo fijo en cuenta corriente o cuenta de ahorro en bancos que están situados en el Caribe recordemos que hubo una época con el control de cambio muy muy marcado en este momento había maneras dentro del ordenamiento jurídico de comprar bonos abrir cuentas entonces eso tiene que ver mucho con todo esto por supuesto porque era la manera en la inestabilidad que comenzaba Venezuela con todo el proceso económico a debilitar la moneda nacional pues era lógico buscar un refugio de la mejor manera y por la vía legal que las personas tenían el acceso es allí donde le ofrecen una multiplicidad de salidas hacia estos bancos que vale la pena decir eran en Curacao que era el banco del Orinoco en Antigua y Barbuda que era el Boy Bank era en Panamá con el Old Bank y en República Dominicana con la banca múltiple de las Américas que era Banca América y esas son instituciones bancarias que qué relación tienen con el BOD son hermanas son hijas son primas son desconocidas desde la óptica del ordenamiento jurídico venezolano son parte de un grupo financiero que es denominado por la autoridad por su DEBAN como grupo financiero BOD sin embargo cuando uno observa las jurisdicciones de cada uno de esos países que son jurisdicciones donde se crea la banca offshore valga la pena decir este tipo de banca es una banca muy particular que son creadas en esos denominados paraísos fiscales donde tienen una una supervisión muy laxa muy baja de poco control efectivo y tan es así como digo yo siempre es tan laxa que no dejan que los nacionales esos países depositen su dinero allí ni que reciban préstamos de ellos y ahí pasa de todo y son muy atacados hoy en día en la comunidad internacional vamos a una situación hipotética pero que se identifica con muchas cosas que han pasado imaginemos que yo soy una señora de 60 años de barquisimeto en la cual yo tengo un dinero porque lo trabajé mi esposo y yo o mis hijos me los envían y tengo unos ahorros y yo fui para mi oficina allá en barquisimeto pero barquisimeto también puede ser en Cumaná en Margarita en Caracas en Maracay en San Cristóbal etcétera y yo voy a esa agencia del BOD y me abrían un instrumento cuál y cómo tenía yo bueno podías tenerlo por las vías de la compra en las llamadas subastas que en los diversos momentos en que has sufrido el reymen de restricción de la libre convertibilidad de la moneda lo que se conoce como reymen de control de cambio permitía que a través de ofertas que hacían los operadores cambiaron es decir los bancos ofertaban a sus clientes X cantidades esto pero habría una cuenta o yo tenía mi título la señora la señora podía optar a comprar por decir una cifra tres mil dólares y te ofrecían aperturar una cuenta en uno de sus bancos particularmente en Banco del Orinoco o en Boy Bank también lo hicieron en Old Bank y en menos medida y yo podía hacer uso de eso o nada más lo tenía de ahorro o me daba una tarjeta de débito de crédito al comienzo podía hacer uso inclusive en algunos casos sobre todo el Boy Bank daba tarjetas de crédito pero luego eso es importante decir el canal de todos estos recursos que obtenían estos bancos en el exterior era el manejo de esa tesorería hacia papeles públicos de Venezuela hacia bonos del Estado o bonos de PDVSA ¿qué pasaba con eso? que el propio banco manejaba esos recursos de sus de sus depositantes y colocaba en esos papeles públicos o o le vendían en Venezuela estos papeles a quien se interesaba comprar entonces teníamos las dos situaciones por una parte la inversión del banco y por otra parte la inversión del privado que decía sí yo quiero que me compren parte de este bono etc ese dinero lo tengo yo ahí ahorrado porque me lo dio mi esposo mis hijos lo tenía yo y lo quiero utilizar para el día a día o para un viaje o como ocurrió después recientemente mira Dios no lo quiera otra vez otra pandemia otra cosa que hay que pagar y yo necesito ese dinero y resulta yo no tengo cómo sacarlo ¿qué ocurrió allí o qué ocurre allí? bueno ocurre lo que están viviendo casi 10.000 12.000 venezolanos 12.000 venezolanos aproximadamente aproximadamente sumando la mayor concentración en 7.000 y tanto lo tienes en el orinoco encurazado y un menor lo tienes en en Boy Bank el minoritario la yo necesito el dinero ¿cómo hago? pues ya ¿qué pasó? desde hace dos años y medio tres años ha sido muy cuesta arriba a un venezolano retirar dinero casi imposible le han puesto todas absolutamente todas las trabas hasta que en septiembre del 2019 se decretaron las intervenciones y las liquidaciones de estas entidades empezando por el BOD que fue en septiembre del 2019 exactamente entonces yo señora que tengo todo mi dinero allí no puedo hacer nada no puedo hacer nada primero tengo que ir para allá demandar allá es otro país no tiene nada que ver con esto cada día tiene que ver recuerda que hablamos lo que es la banca offshore bancas que son muy independientes dentro del contexto de la jurisdicción del país donde están bancas que son muy laxas en su supervisión bancas que no cumplen los estándares de supervisión bancaria mundial y entonces comenzaron los problemas ¿dónde está el dinero? no se sabe ¿dónde están los bonos? tampoco se sabe está en un proceso de liquidación hoy en día el Banco Lorinoco está en un juicio en un tribunal de primera instancia ya lleva dos años y tanto de liquidación y bueno siguen lo mismo y entonces ese dinero ¿a quién se lo reclamó y dónde lo reclamó? ahí vamos entonces es cuando venimos que hacemos el estudio y nos damos cuenta que este banco el Banco Lorinoco me refiero y todos los bancos que hemos nombrado son parte de un grupo financiero denominado así por la autoridad venezolana en el cual se suma el mayor de esos bancos que es el Banco Occidental el Banco Occidental de Descuento VEO de Venezuela y entre esos cinco bancos se constituye un grupo financiero es decir entre ellos existe en la teoría y en la realidad jurídica un compartimiento de beneficio pero también de compromiso puede es decir que entonces uno puede ir a la autoridad competente administrativa o judicial a reclamar aquí en Venezuela y te van a decir no pero es que yo no tengo competencia frente relaciones no no puede ser porque tenemos ya en la jurisdicción nacional suficiente juriprudencia en que ya han calificado que los grupos de financiero venezolano si tienen pueden ser transnacional y el caso concreto de lo que ocurrió en Aruba con el Banco Consolidado que casualmente date cuenta que es el mismo consolidado que es el mismo corbante que es el mismo ahora te pregunto yo a ti ¿cómo interpretas tú todo eso que estamos pretendiendo en este momento que es el levantamiento del velo corporativo de los accionistas de BOD ¿cómo debería ser tratado por la sala constitucional quien es la que le conoce el caso en protección de los derechos fundamentales y allí entonces a donde a esta señora le vamos a decir es mire señora este banco con los demás bancos como son un grupo responden de manera ni siquiera solidaria porque hay una sentencia que dice que son solidarias no no que es una sola una unidad pero una sola obligación indivisible es decir que tú te vas contra ellos ¿por qué es importante esto? porque tenemos ahora nuevamente otro nombre en esa torre es decir vino la noticia todos vimos de que los usuarios del cuando digo los usuarios era porque nunca se mencionó a esta señora de Barquisimeto yo era usuario del sistema bancario y yo era cuentaviente del BOD y ahora me desayuno de que tengo una cuenta con el BNC esos son dos bancos que se casan uno compra el otro ¿qué ocurrió allí? ¿cómo queda la señora de Barquisimeto? bueno como señalamos cuando conversamos anteriormente el riesgo patrimonial que tenía el BOD Venezuela era muy alto porque sus inversiones en deuda pública además de que no cumplía con la obligación de ley de entregarlos al Banco Central de Venezuela para que fuese el custodio de esos documentos detente ahí ¿qué pasó en todos esos papeles? no está se perdieron así como o sea como esa comiquista que circula a veces y dice no se perdió se perdió entonces yo tenía unos reales y se perdieron así como si nada se perdió o sea esas entidades esas jurisdicciones no han hecho a mi entender la reclamación por vía penal a quienes manejaban esos dineros que den explicaciones pero si la ley te dice que el bono debes tenerlo ahí voy vengamos a Venezuela entonces hay que saber con precisión absoluta cómo llegó a que esos bonos estuviesen en el exterior y nunca se desemplazó de manera digamos más directa posible para que todos esos documentos estuviesen en la bóveda del Banco Central de Venezuela es decir que pudiera ocurrir hay alguien que tiene esos bonos alguien tiene que tener no sabe quiénes son no sé exactamente en 5 en 10 en 15 en 20 años y bonos duplicados así como el caso de Bandagro como el caso de Bandagro que quienes somos abogados conocemos bien lo que ha pasado con eso es decir que estamos ante una situación que no se sabe más allá del tema del banco pero por eso es que estamos pidiendo en la demanda que se declare y se publique que los tenedores esos bonos pues se les vuelvan a cambiar evidentemente los endosatarios en algún momento tienen que saber estos bonos no están cumpliendo con los requisitos de la ley pero explícame bien el velo corporativo el velo corporativo y es interesante y si bien cada compañía es una persona jurídica única y distinta entre sí y entre sus asociados entre sus socios es decir los accionistas esa es una ficción jurídica para poder llevar de mejor término su cometido su objeto social ¿qué pasa? cuando hay unidad de toma de decisiones cuando hay digamos no solamente la dirección sino los accionistas esa ficción ese velo es decir esa pared que existe en inglés te dice que lo perforas tú perforas eso es decir la responsabilidad se asume entre todos y el levantamiento del velo corporativo es ese grupo de personas que cuando digo ficticiamente es porque es una ficción jurídica son únicas distintas y las obligaciones no pueden digamos achacárselas una a otra lo vamos a ver como una sola unidad pero tiene que haber entiendo yo una norma que te soporte en materia bancaria y allí es donde vemos que expresamente la ley que regula la actividad bancaria en Venezuela dice que las compañías y sus socios se entenderán que cuando tenían la intención de defraudar digamos esa responsabilidad frente a los otros e insolventarse para darle ese nombre es decir no cumplir con tus obligaciones de pago se vean como una unidad y lo más importante que desarrollar es la palabra se presume que hay una presunción de que es una unidad exactamente que aquí ni siquiera la presunción es vaga incluso va más allá porque incluso la propia autoridad los ve y los ha visto como esa unidad que son como un grupo financiero ahora dime si eso está con esa como dices tú con una claridad notable que pudimos determinar en el análisis del expediente ¿por qué dura la experiencia la tienes tú como o litigante en materia constitucional ¿por qué dura tanto una sala para decidir su admisibilidad o su rechazo? ahí si entramos en un tema bien interesante que es la parte procesal digamos lo que se llega primero ¿por qué conoce la sala en un tribunal en Maracaibo o en el caso de la señora de Barquisimeto o de Cumaná? porque aquí vemos uno algo bien interesante que está en el texto constitucional que es que tú tienes acceso a la justicia no solamente por los intereses directos únicos sino los colectivos y difusos es decir esa relación que existe la señora con el banco la tienen en Venezuela afuera es decir es global formamos todos parte de una idea digamos de intereses colectivos frente a esta sola persona o este grupo que es el grupo BOD eso te da de que es la competencia de la sala constitucional no la político no un tribunal en Maracaibo para conocer esto dos el procedimiento si bien vemos que una cosa lo que dice la ley y la realidad material es otra porque tienes que trabajar tienes que ir para los tribunales etcétera te da cinco días para admitir la demanda que la admisión es sencilla es nada más ver que estas personas pareciera que tengan interés en el juicio que haya una relación entre sí frente al demandado y que es de impacto nacional como en efecto lo es y en cinco días debió haber debió haberse admitido la demanda vamos a suponer que en efecto es un tema complejo no estamos hablando de lo mejor y sabemos que hay una cantidad de folios etcétera pero ya de ahí a cinco días ya va un mes dos meses tres meses se ha sabido casos de que pasan hasta años en que admitan esperemos que este no sea ese ya habría mayor complicación porque hay gente que se ha muerto ya entonces habría una violación también una afectación al acceso a la justicia entonces hay salidas claro mira dedicarse a estudiar esto y hablar y la salida es mire señores sabemos que la gravedad del acceso a la justicia la justicia tardía no es justa entonces hay visiones de derecho llamémoslo internacional no vamos a entrar en los detalles por violación al acceso a la justicia que sería una complicación más para esa persona mira te imaginas se le muere el familiar claro todo esto yo apunto más como lo hemos hablado en la probable decisión de admisión de esta causa por la sala constitucional en cualquier momento en esta semana sabemos que no es algo que lo mentir hay trabajo claro hay trabajo pero esperamos con cierta certeza que ante mediado o fin de mes sería lo ideal claro sabemos que fin de año siempre también es complicado obvio pero caemos en algo ya en la parte procesal que siempre es interesante tocarlo que es la parte demostración si caemos en etapa de pruebas claro pero eso sería posterior porque es otra cosa que le den entrada que le asignen número eso es netamente bueno administrativo administrativo hay un problema las citaciones etcétera eso procede pero por ejemplo el comprador del banco ¿qué compra BNC? BNC compró el activo y pasivo en Venezuela y eso estaba bien así yo puedo vender fíjate nada más eso yo que he vivido esos procesos y que he estado sentado en ciertos niveles de administrativo yo le diría mire no es desacertada una respuesta rápida porque la estructura patrimonial del veo de no aguantada para mucho se protegió a los usuarios del sistema en Venezuela y parece oportuno por cuanto frenó un dique que se está poniendo y no sabemos hasta qué punto hubiera podido llegar me parece bien se para una crisis puntual una crisis puntual para evitar pueda ser contaminante pueda llevar metástasis pero pudo ser mejor claro debe ser mejor cómo hacerlo mediante medidas de protección a los que quedaban afuera es decir toda esa persona venezolana la señora de Barquisimeto que tiene su dinero en un banco encurazado esa señora podía haber estado protegida mediante un porcentaje determinado de pago que haría el BNC como lo está haciendo para cubrir los eventuales escenarios que se dieran en el Caribe pero BNC y cualquier otra persona que haya de buena fe agarra y compra porque a lo mejor también pagaste otras obligaciones alguien recibió una relación en pago algo se puede ver afectado con esto o sea no crees tú que debieron haber dicho mira dame la radiografía completa de cuál es el estatus tuyo de salud financiera evidentemente hacia eso se apunte por eso la resolución de liquidación dura dos años en ese periodo o dos años porque la gente me han llamado y me dicen Roberto pero si ya vendieron no hay nada que hacer allí no se pierde la cualidad de persona y no solamente eso no se ha dado la operación completa no han pagado todo y de esos fondos de ese patrimonio es que está previsto de alguna manera la protección a la gente debería haber tomado la previsión el organismo su deván para proteger a todos aquellos los venezolanos que tenían su dinero en el exterior tú conoces a alguien que haya leído el alcance y el contenido de ese convenio de transmisión de adquisición de bueno no conozco a ninguno pero instuyo que el superintendente el presidente del BNC y el presidente que fue el BOD es decir Vargas el señor Noguerole y el superintendente tienen que conocer a fondo pero no se puede quedar ahí para nuestro entender y lo hemos debatido bien hay que decirlo a los depositantes tenían que tener conocimiento y sobre todo en la instancia pública donde vamos porque no sabemos qué puede haber pasado puede de alguna manera los adquirentes de estos de buena fe verse afectados por las resultas es más te digan no tienes que cumplir con esta obligación o pongamos otro ejemplo la señora vamos no vamos a hablar de la señora Barquisimeto sino un señor de Cumaná que agarró y pidió un préstamo y firmó un pagaré y ese pagaré está garantizado con uno de estos bonos o una de estas cuentas que tienes allá y pretenden cobrarme eso era lo usual daban préstamos en Bolívar con garantía o lo que llaman el colateral lo que eran los depósitos que tenían cualquiera de estos bancos al BNC comprar exclusivamente el activo y pasivo de la República de Venezuela allí te darás cuenta que teóricamente pudieran ellos intentar el cobro de un préstamo que no ha sido cancelado es decir que el banco pudiera agarrar y decir mire señor aquí en los papeles aparece que usted me debe X cantidad de boleras aquí tengo el pagaré y la respuesta del señor sería bueno ese es colateral no yo no tengo colateral no ni tengo porque me teme en eso porque yo no estoy metido en esas cosas es un problema suyo con el banco de Orinoco pero no era lo mismo no era un grupo justamente por lo cual hay que pedir protección en esas situaciones concretas y qué pasa si llega una sentencia favorable bonita y dice aquí está páguela y no hay nada de qué cobrarse porque es otra cosa vemos que las demandas tú puedes después navegar cualquier cantidad de tiempo años pues no tienes que cobrar no 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 hay demanda inoficiosa pero para eso en las demandas se piden medidas cautelares suficientes para garantizar que ahí fue donde nos sentamos unas cuantas horas unas cuantas horas discutir cuáles fueron y de ahí salieron diez y vamos a aplicarle a la señora Barquisimeto y al señor de Cumaná en qué consisten esas medidas cautelares generales en términos generales en términos generales consisten para que no se haga inoficioso es decir para que una demanda tenga la realidad material de lograr el objetivo de la demanda que tú llegues a ejecutarla exacto de haber ganado el juicio en consecuencia voy a cobrar y cobro ese y cobro son las medidas cautelares cómo lograr que se cobre en este caso los depósitos de intereses de eso que tiene la señora retenida ya y que no había manera de retomarlo pues bueno ahí pedimos diez maneras o diez que pueden ser concurrentes de las diez o nos pueden dar cuatro o cinco o qué sé yo básicamente eso bueno ahí tenemos las embargo de las acciones de la empresa propietaria de todo lo banco tenemos la petición de que se apertura un fideicomiso de manera que ahí se depositen las cantidades que pague BNC hasta que sea entendido como suficiente para la cobertura de lo reclamado tenemos que se entreguen la documentación que dio lugar a la decisión de la superintendencia para permitir la compraventa de los activos y pasivos que tenía BOD que se los vendió al BDC tenemos el de los títulos el de los bonos los bonos que debe publicar debe no solicitamos si la sala constitucional se notifique a finanzas al ministerio de finanzas para que publique avisos internacionales en varios idiomas de manera que se sepa que los tenedores de esos bonos deben ponerse en contacto con el o con el tribunal porque no deja de ser una situación digamos de atención general y de importancia ajá pedimos la protección de aquellas personas que hayan solicitado un crédito en Bolívar con garantía con colateral de esas de esas sumas de dinero en el exterior para que no se vean atacados por incumplimiento del crédito o cualquier otro ventosatario hay un tema no me acuerdo cuál era había otra bien interesante podríamos hacer un programa nada más de las medidas para profundizar a mí me llama la atención también es lo siguiente el documento que hicieron firmar entre ellos ajá ese es importante bueno porque porque y algo bien interesante que tiene que ver también con la junta interventora hay algo no me voy a meter tampoco en profundidad así como cualquier compañía que tiene algún problema y va al atraso o a la quiebra tú tienes una junta de acreedores y dices mira señores ok qué lástima que usted no pudo llevar la atención del negocio pero bueno vamos a resolver esto vamos a tratar de elevarlo vamos a tratar la salida de liquidar como sea y entonces van para un tribunal y llega el procedimiento de bueno la junta de acreedores etc la actividad bancaria y financiera en general es tan importante que no se va para el procedimiento de quiebra y de atraso como cualquier compañía no tú tienes algo especialísimo que es la ley te dice de cómo se van a liquidar y como no hay fondos digamos ayudas no entra afogada allí pero es que tú no puedes autoliquidarte eso es una de las medidas bien interesantes señores esa junta debe estar conformada por supuesto por los acreedores o los interesados principales tanto el nuevo adquirente pero también o los afectados tiene que estar allí representar la autoridad de alguna manera directamente no solamente la autoridad per se es que es esencial para cualquier sociedad para cualquier país el sistema bancario tú te imaginas que tú estás ahorita en un auge de buscar inversiones extranjeras o de tus propios nacionales aquí y tú no los respondes imagínate el efecto más allá del caso particular el efecto país que puede ser que no tengas seriedad en el sistema bancario general no te equivocas en un momento en que todos sabemos que el país necesita inversiones frescas en diversiones en divisas grandes inversiones inclusive créditos de multilaterales de entidades multilaterales no sería a mi punto de vista una una señal muy conveniente que unas quiebras cuando hay unas representaciones con claridad responsable no ocurra nada eso sería una muy mala señal a cualquier inversionista extranjero que se viese atraído por cualquier negocio en fin de importancia en Venezuela que vaya a trasladar capital a Venezuela cuando las señales no son nada buenas en los comportamientos de las autoridades sobre las entidades financieras y lo habíamos hablado la importancia que es de que la autoridad bancaria digamos tomó un un paliativo muy importante una medida muy importante y protegió a los usuarios aquí porque hubiese sido garrafal que hubiera cerrado pero si pero puede haber sido mejor claro llegamos a la conclusión de que su demanda actuó en la vía adecuada en proteger lo que pudiera estarse pero si pudiera llegar a 100 llegó nada más a 70 o sea podía haber debería le faltó ese plus es decir bueno y de lo que le va a pagar el señor del BNC usted me va a dar ese cheque me da la mitad porque yo la voy a guardar para proteger lo que se quedaron por fuera por eso entonces la ventaja de que esto se lleve a una instancia tan importante como es la sala constitucional ¿por qué? porque en los terceros de buena fe este los afectados directos la señora sabe esta decisión no solamente va a quedarse a nivel digamos de su devance lo que va con la visión de que se están protegiendo principios y derechos constitucionales a la propiedad así así es correcto incluso hasta la vida justamente a esos derechos constitucionales violentados incluyendo el derecho a los derechos económicos que son reconocidos como derechos humanos y ahí eso lo va diferenciando de cualquier otra reclamación que haya ocurrido que tenga que ver más con el derecho privado con la apertura de un contrato con precisión bueno y recordé con esto que acabas de decir tú una de las de las referencias que se hicieron en la demanda sobre un caso en Yugoslavia ¿no? en la otra hora en Yugoslavia que se vieron afectados unos señores también de edad avanzada el señor fallece y resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la admite la acción digamos por reclamación también de violación de derechos humanos y luego bueno decae ¿pero por qué? porque a todos los reclamantes le pagaron principal interés y los gastos entonces eso ocurre cuando hay defensa seria de los derechos humanos exactamente cuando hablamos de Yugoslavia estamos hablando entonces antes en 1989 por allí y por ahí vemos que de hace tiempo la jurisprudencia internacional ha dejado sentado hace más de 25 años con claridad suficiente como es el comportamiento de los grupos financieros eso es lo que queremos traer eso es lo que queremos y estamos provocando que eso ocurra Carlos yo sabía que íbamos a empezar a hablar y si no íbamos a hablar aquí larguísimo y los detalles de cada cosa yo lo que te voy a proponer es lo siguiente vamos a dejar esto hasta aquí y esto como va a estar en el canal y las personas van a comentar podemos fijarnos luego regularmente una vez cada dos semanas tres semanas o como se ve dando esto incluso invitar invitar a personas que nos puedan explicar no solamente el caso de BOD digamos porque es muy muy interesante pero tiene que ver digamos con el sistema en general financiero y la importancia para el resurgimiento de un estado es más la historia contemporánea de la materia bancaria bueno a ti te va a llegar una invitación para hacer una para hacer un documental sobre el dinero y banca en Venezuela en tres tiempos porque vamos a hablar de la historia luego la situación actual pasado presente y futuro de la banca en Venezuela muy interesante te va a llegar tu invitación en lo moderno en lo contemporáneo te puedo ayudar perfecto muchas gracias esta es tu casa tenemos pendiente de hablar aquí ya se cumplió y mira que con este tema es más la conversación era antes del tema antes del caso tocamos varios puntos que quien no esté versado sobre el punto le gustaría conocer más yo creo que debería poner a disposición de cualquiera de ellos la demanda bueno este si en la parte de abajo de este video vamos a poner las direcciones donde la gente pueda descargarla y por supuesto si hacen algún comentario las opiniones y desarrollarlas aquí y por supuesto si quieren participar sobre la historia de la banca en Venezuela y de las crisis y como se han superado se han bandeado se han bueno Carlos esta es tu casa gracias gracias chao gracias Gracias.